Hola familia, aquí de nuevo, hoy nos encontramos en una aventura nueva, estamos en el downtown, ahí tenemos un pedido del downtown, y la verdad es que hoy vamos a andar, no andamos con un plan específico, vamos a andar un ching a conocer, a caminar, a 300 menos 21 la temperatura, y andamos con los niños, andamos con Andy y con Inge, así que nada, vamos arriba. Hola nuevamente, aquí ando ya por el hardware front, hemos cruzado un poquito la ciudad, estamos aquí, la verdad es que aquí vamos a ver la panorámica, y guitarra, chicas, y el chico, la dijan a conocer un poquito, miren aquí el estudio, como están, me gusta el video, a ver si me rompe la cabeza, la verdad es que es muy chulo, la verdad es que aquí es un solcito muy rico, y muy necesitado, creanme que si, muy necesitado, lo voy a cambiar, le voy a dar una panorámica de la ciudad, de este punto de vista, para que la vean, ahí va. Hola familia, hemos hecho una parada rápida, aquí estamos reavanceciendo gasolina, y sobre todo porque estamos usando copiar a los niños, a pesar de que ellos tienen medias, botas, de gasolina, 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 se le han enfriado los fios, aquí tenemos un mission de encontrar, algunos peines de compra, que aguanten frío, que no� sea venta de nieve o que no necesita el menos de nieve, bisas que fuera de mucha lava. Así que la aventura siempre les va a dar otra forma. Ok, luego de Outlook Front ya estamos en el Keaton Center, aquí vamos a buscar una tienda para comprar a los niños, una media un poquito más fuerte, igualmente unos zapatos más resistentes, nos vamos con los zapatos, vengan con los precios, algo que sea asequible, y nada, aquí viene un pantallazo de Down Down. A propósito, miren la cantidad de gente que hay hoy aquí, hoy es Boxing, miren aquí en Canadá. ¡Gracias! 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 Ya vieron la última película de Will Smith, Bright y Netflix, aquí está la promo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta, posee elflor! ¡Anda es muy fuerte! ¡A por la verdad todas son femeninas ahí dentro de las palas, ¿no crees que?! ¡Gracias! La verdad es que hay una cantidad de gente asombrosa aquí hoy en día. Muchos especiales, muchas cosas, de todo. Todas las tiendas están de acuerdo. Pero ya ustedes saben, no siempre son aprecias reales. He visto muchas tiendas que tienen el mismo precio que Black Friday, lo tienen ahora y no son de cuento nada. Pero nada, seguimos andando. Hola familia nuevamente, aquí estoy acompañado por las chicas. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Bueno, ya estábamos en el Eaton Center, ya nos vamos para la casa, comimos algo. Había una cantidad de gente sabrosa en el área de comida. La verdad es que nos pasamos en la casa, dos veces nos ocurrió ya que cuando la persona nos viene con los niños y todo eso, se paran y nos ofrecen a la mesa. Es una chulería. Pero nada, ya vamos para la casa. No vamos a seguir andando hoy. Y ya estamos planteando bolas con los niños para poder caminar mucho y conocer más lugares. Porque la verdad es que hoy está muy frío para andar con los niños y el carrito y todo eso. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Por hoy lo voy a dejar aquí. Así que nada, vamos a ver, bye. No, no, no. 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 ¡Gracias!